Un cordial saludo para todos, especialmente para Jean Paul que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es John Freddy Muñoz y voy a dar inicio a esta segunda web conference correspondiente al Learning Activity 2 del nivel 2 de inglés. Para mayor comprensión de lo que vamos a realizar, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla para que como siempre podamos ver de manera directa qué es lo que vamos a realizar durante esta actividad de aprendizaje. Aquí lo más importante, como siempre, es entender la necesidad primordial y fundamental de que el aprendiz lea los anuncios. Siempre que ingresamos al curso por defecto, nos deja en la ventana, como pueden ver, de anuncios. Acá la pueden ver. Estamos en los anuncios y el último anuncio publicado fue esta invitación a la conferencia para ser realizada hoy a las 8 de la mañana. Sin embargo, tenemos muchos más anuncios. Cada semana tenemos dos, tres anuncios en el que se especifica, por ejemplo, qué actividad se está realizando, cuándo es la fecha en que esta actividad debería ser entregada. Y vuelvo e insisto, si se pasan de la fecha no hay ningún problema. Lo único que afecta es que de pronto no va a aparecer en el cuadro de honor, que también se publica. Acá tenemos cierre y conclusiones de la actividad 1. Tenemos el cuadro de honor en el cual estos aprendices realizaron sus actividades dentro del tiempo. No quiere decir que los que no aparezcan no van a aprobar. Ellos deben aprobar, así la hagan dos, tres días después. Lo importante es realizarlas en el tiempo estipulado para el curso. Ese tiempo y esos anuncios fueron claros al principio del curso. Acá tenemos, estoy haciendo scroll down para mostrarles los anuncios que se han publicado. Tenemos la invitación a la primera, bueno, las grabaciones de la conferencia web número 1. Acá cuando ya no nos deja ver, le damos clic donde dice ver más y nos va a permitir ver anuncios más antiguos. Las actividades previas, la invitación a la primera conferencia, la bienvenida en la cual soy reiterativo que aunque las clases, el curso va hasta el 21 de septiembre, solo se reciben hasta el jueves 17 las actividades. Porque a partir del 17 quedan dos días hábiles, que serían el viernes 18, viernes 18 y el lunes 21, que es el día que yo debo hacer el cierre. Por eso ni el viernes ni el lunes se reciben evidencias porque estamos en proceso de cierre. Entonces es importante que el aprendiz tenga esta costumbre de estar enterándose de qué está pasando en el curso. Muy bien, como siempre entramos al botón de contenido del curso, al botón proyecto, vamos al Activity 2, que es el que nos corresponde para esta web conferencia. No se les olvide, estimados, que el curso nos ofrece en cada Learning Activity una guía de aprendizaje, un botón que contiene el material para estudiar y el material de apoyo para practicar y por último el botón de evidencias, que es por donde se hacen las entregas de las evidencias. Entonces es fundamental que en cada Learning Activity el aprendiz explore y trabaje en todos los botones. Vamos a abrir. En la guía están estipuladas las actividades que también están en los anuncios. Si ustedes analizan en el anuncio, en el anuncio de semana 2, o perdón, de actividad 2, tenemos las actividades a realizar. Aquí tenemos una que se llama Momentos Memorables, Actividad Interactiva Contando una Historia y un blog llamado Mis Vacaciones Favoritas. La primera evidencia es estudiar el material, la segunda es asistir a la conferencia o ver la grabación para poder realizar de manera práctica, significativa y sin problemas las tres evidencias a entregar. Muy bien. Entonces, vamos a mirar que en el material, materiales y materiales de apoyo, encontramos tres carpetas. En la primera hay unas instrucciones que nos dicen cómo navegar. Vamos a la segunda, que es donde está ya el material interactivo y el mismo material, pero en formato PDF. Formato PDF para el que lo quiera descargar y trabajar sin conexión. Lo interesante del material multimedia es que nos permite audio, interacción y realizar prácticas que son obligatorias antes de enviar las evidencias. Porque he recibido muchos trabajos que no tienen nada que ver con lo que piden las guías. Entonces, yo les invito para que no votemos el tiempo, porque es que se desgastan ustedes, nos desgastan a nosotros, desgastan el grupo y ahí no se aprende en ese desgaste. No es lo mismo cuando usted estudia y envía con errores y yo le permito que lo repita, porque en ese cierto error, en ese sí se aprende. Pero primero leyendo las instrucciones. Y en la carpeta tercera, o en la tercera carpeta, encontramos el materiales de apoyo. Y en el material de apoyo, tenemos un material que es como una especie de taller. Vamos a abrirlo por acá. En el navegador de Chrome, en el Mozilla, que me permite preguntar, me pregunta si voy a descargar o simplemente lo voy a abrir. Entonces, si me gusta más este navegador. Aquí me pregunta que si lo abro. Entonces, el material de apoyo, estimados aprendices, es fundamental. Y muchos no lo hacen. Muchos, pero son muchos. Una gran cantidad porque eso se evidencia cuando envían los trabajos. En el material de apoyo, hay un recorderis muy práctico, un resumen de lo que se estudió en la actividad. Estamos hablando del pasado, para hablar de momentos memorables. Entonces, están explicaciones en estos cuadros. Y luego vienen unas prácticas. Tic es colocar este, si la oración es correcta o X, si es errónea. Entonces, y hay que corregir las oraciones. I were born in February. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Porque el pasado para I no es where, sino was. Y así sucesivamente. Recuerden que esto se hace luego de haber estudiado el material. Entonces, es simplemente que les estoy invitando para que hagan las prácticas. No tienen que enviármelas. Es algo voluntario. Y como es voluntario, por eso muy pocos lo hacen. Evidenciando que no todos tienen un deseo profundo de aprender. Entonces, la invitación es a que reflexionemos cuál es nuestra motivación real. Y que, en pro de nuestro propio proceso de aprendizaje, podamos aprovechar todo esto. Entonces, acá tenemos el material de apoyo que les mostré. El material de estudio, vamos a mirarlo. Entonces, para esta Learning Activity, vamos a aprender algunos temas. Como el pasado del verbo to be y el pasado de los demás verbos. Entonces, mi invitación cuál es. Para que de manera muy juiciosa puedan mirar todo este material que se les está presentando. El cual contiene audio. Y esa es la gran diferencia con el material en PDF. Nos dice que para ver los contenidos siempre vamos a navegar en estos botones. Acá tenemos siempre el material introductorio, que son las explicaciones. Acá, cómo se contextualizan la vida real a través de estos avatars, ¿sí? Que simulan situaciones. Acá vemos un diálogo, una conversación. Que se puede evaluar acá, como vamos a ver si entendí. Y hasta acá sigue siendo práctica. Todo esto sigue siendo práctica. Entrenamiento, esto es como un input, conocer el tema, verlo en contexto, mirar si comprendí ese contexto. Y a partir de acá viene la puesta en práctica. Práctica 1, práctica 2, práctica 3 y práctica de pronunciación. Al mirar entonces a ingresar al material, podemos escuchar. Dear learner, this material will help you study the topics related to learning activity 2. You will learn about, number one, verb be in past tense, was, were. Number two, dates, years, decades, and centuries. Number three, simple past, regular and irregular verbs. Number four, memorable moments. Number five, connectors, so, because, but, although. Number six, vacation. Let's begin. Bueno, entonces, estimados, acá nos presentan seis temas para este learning activity. Y de estos seis temas hay que entregar unas evidencias de que sí lo estudiaron y lo asimilaron. Especialmente para hablar, como dice acá, de memorable moments. Sí, momentos memorables. Y uno, cuando habla de momentos memorables, habla de acciones o actividades que ocurrieron en el pasado. Me gusta mucho el tema de los conectores, so, entonces, because, porque, but, pero, y although, que es aunque. Estos cuatro conectores nos ayudan a ir aumentando nuestro nivel. Como le decía yo a un aprendiz esta semana, que como él tenía un conocimiento, no quería estudiar y todas las evidencias que me enviaba, me las enviaba muy básicas. Y tuve que hablar con él y decirle, la idea del SENA es que usted en cada nivel demuestre un poco más. Él ya está en nivel cuatro, pero seguía escribiendo como nivel uno. Porque es que la idea no es comparar, le decía yo, no es solamente comparar, como usted le enseñaron en el nivel dos, sino que ahora ya va a ser comparaciones de igualdad, de inferioridad y de superioridad, tanto afirmativos como negativos. Entonces, me dijo, ah, ok, teacher, ahora comprendo, qué bien. Porque tenemos que activar esa, ese deseo es de aprender, más que de certificarnos, aunque sé que muchos los motiva es esa parte. Pero qué bueno tomar conciencia de que es un curso que normalmente nos puede valer seis, siete millones de pesos, que el SENA nos lo está dando de manera asequible, porque si hablamos honestamente, tampoco es gratis, porque ustedes saben que todos pagamos impuestos, que nuestros impuestos están invertidos en programas del gobierno como el SENA. Entonces, tampoco es cierto cuando nos dicen, no, es que todo eso es gratis, muchachos, aprovechen que eso se lo regalan. No, en realidad, nosotros, ustedes, compañeros, mi persona y todos los colombianos, hacemos posible que esta plata de nuestros impuestos se inviertan en programas como estos, y qué bueno que todos los aprovechemos. Entonces, esa es la gran invitación. Tenemos 38 diapositivas, y lo ideal es que usted pueda navegar. Voy a quitar el volumen que usted pueda navegar aprendiendo. Ah, un repaso del verbo to be. I am, es yo soy. I am Colombian, ¿cierto? You are, you are my friend, tú eres mi amigo. He is, he is my cousin, él es mi primo. ¿Sí? Ese es el verbo que aprendimos al principio. She is, ella es. She is my mom, ella es mi mamá. She is my girlfriend, ella es mi novia. It is, se utiliza el it cuando, a ver, cuando nosotros hablamos en inglés, siempre es necesario que alguien conjugue el verbo, porque si yo solamente digo is, yo no sé si es él, si es ella, si es un perro, si es la canción, si es el país, yo no sé quién es. Entonces, por eso hay que colocarle siempre un sujeto que está conjugando la oración. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo digo es, es, es muy fácil. ¿Quién es fácil? Él, ella o un ejercicio. Entonces, simplemente utilizo el it, que es el sujeto neutro para animales o para cosas. Entonces, it is, significa es, aquí lo traducen como es, pero en realidad esto está en discusión todavía, porque eso en inglés se dice that. Sin embargo, ténganlo en cuenta que para poder entenderlo es simplemente pensar que toda oración necesita un sujeto. Ejemplo, yo digo, llueve mucho. ¿Quién llueve? Yo no lluevo. Entonces, yo no puedo decir, I rain. ¿Cierto que no? Él no llueve porque las personas no llovemos. Entonces, yo no puedo decir, I rain. ¿Quién llueve? Es un sujeto, es un sujeto neutro que me conjuga el verbo llover. Entonces, miren que aquí no dice eso, llueve, como lo traducen acá. Esto es una forma como para que la gente pueda ver que ahí hay algo, pero en realidad no se traduce como eso. Recordando lo del verbo to be en presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O sea, lo que yo llamo cuando enseño a mis estudiantes, el amaréis. Cuando ustedes le digan, ¿qué significa el verbo to be? Ah, eso significa ser o estar. Ah, ¿y cómo se conjuga? Se conjuga de tres maneras en presente. Amaréis le digo yo. Amaréis, vea. Ese amaréis en realidad es am, are, is. Ahí están los tres. ¿Y cómo se reparten? Muy sencillo. Usted tiene que recordar los sujetos. Los sujetos son los que hacen las acciones. Yo, tú, él, ella, pronombre neutro, nosotros, ustedes y ellos. Estos son todos los pronombres del inglés. Si usted no se sabe esto, va a ser imposible que usted pueda hacer siquiera una oración básica en inglés. Entonces, ¿cómo se conjugan? El am solamente es para yo. I am. Yo soy o yo estoy. El you lleva are igual que todos estos tres. ¿Sí? Y estos, que son la tercera persona del singular, llevan is. Entonces, decimos he is, she is, it is. We are, you are, they are. Y el único que lleva el am es yo, I am. ¿Qué significa yo soy? Entonces, cuando usted comprende esto, porque si usted no lo comprendió en el nivel cero o en el nivel beginners, ahora menos que va a comprender cuando le digan que el verbo to be am, are, ace, am, are, ace, o am, are, is, tiene un pasado, y el pasado de este verbo to be es was y were, was y were. Entonces, ¿cuándo es was o was y cuándo es were? Muy sencillo. Teníamos que el verbo to be se conjuga am, is y are. Entonces, el pasado de am y de is se dice was. Y el pasado de are se dice were. Entonces, lo único que hay que hacer es transponer. Donde usted vea aquí el am, ponga was. Donde vea el is, también ponga was. Y donde vea are, ponga were. Entonces, en definitiva, el material nos va a decir que el pasado, acá está. I was. Yo fui o yo estuve o yo estaba. You were. For example, you were in Cali last year. Tú estuviste en Cali el año pasado. He was my friend last year. Él era mi amigo. She was, ella estuvo. Porque recuerden que was y were se puede traducir como yo fui o yo estaba o estuve. They were. Ellos estuvieron en la fiesta. They were at the party. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado que deben practicar cómo convertir en pasado el verbo to be. Entonces, es muy importante analizar desde el presente. La forma afirmativa se hace exactamente igual como se hacía en el presente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo se hace la forma afirmativa? Pues, muy sencillo. Simplemente, como nos muestra acá la gráfica, simplemente yo cojo el sujeto, verbo y complemento. Entonces, por la forma afirmativa yo simplemente cojo, I was at a party, at a party. Yo estuve en una fiesta. Yo puedo completar esto con expresiones de tiempo. La mayoría se hacen con la palabra last. Last significa pasado. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo puedo decir last year, last year, el año pasado. Last, déjenme yo cuadro esto de otra manera. Yo puedo decir last year, last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Incluso un mes, last December. Incluso una estación del año. Last summer, el verano pasado. ¿Sí? Y de esta manera voy a hacer expresiones de tiempo para que le den complemento a mis oraciones en pasado. Entonces, esto, cuando usted quiera decir, yo estuve en San Andrés, mis vacaciones pasadas. Simplemente usted va a decir, I was in San Andrés, my last vacation. Entonces, hablar de momentos memorables, podemos usar en algunas circunstancias el verbo be en pasado. Ya sabemos cómo se hace el verbo be en pasado. Entonces, la idea es que ustedes sigan estudiando estos ejemplos. Miren la negación. A la negación, ¿qué nos enseñaron? Por eso digo yo que la base es fundamental. Si usted en el primer nivel, y discúlpeme que sea un poquito sarcástico. Si usted en el primer, porque es la realidad. Si en el primer nivel usted solo buscó certificado y no buscó aprender verdaderamente. En estos niveles va a seguir con esa necesidad de que era mejor aprender. Porque si usted sabía que la negación de I am era simplemente colocarle el not, ahora va a ser lo mismo. Así está en pasado, le pongo el not. Y la contracción queda wasn't. Entonces, yo no estuve. I wasn't at the party. Yo no estuve en la fiesta. Ellos no estuvieron. Entonces, quedaría They were not or they weren't. Right? Look at here. Mírenlo acá. They weren't. We were not or we weren't. Por ejemplo, acá dice Ellos no fueron o no eran músicos excelentes. They were not excellent musicians. O they weren't. Entonces, acá nos enseñan también que para preguntar, igual que en el presente, todo esto tiene que ver, si usted aprende en el presente, el pasado le es piece of cake, pan comido. Entonces, cuando yo decía She is y me enseñaron y aprendí que para preguntar simplemente cambio el orden y digo Is she? Is she your mom? ¿Es ella su mamá? Is she your mom? En vez de she, puedo decir Amelia. Porque yo puedo usar o pronombres o los nombres. Is Amelia your mom? Is Freddy your teacher? ¿Sí? Are you Colombian? Entonces, así como pregunto en el presente, también voy a preguntar en el pasado. Entonces, yo puedo decir ¿Era ella su mamá? Was she your mom? Was Amelia your girlfriend? ¿Era Amelia su novia? Was Freddy? ¿Era Freddy su profesor? Entonces, por eso es importante entender esto. Ahora, si yo quiero, puedo preguntar ¿Dónde estuviste? ¿Por qué where? Porque where es para you. Excuse me. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? Ah, entonces se responde I was at home. Estaba en la casa. I was at home watching TV. ¿Cómo se responde negativo? Yes, she was. Yes, I was. Yeah, you were. No, she wasn't. No, I wasn't. No, you weren't. ¿Sí? Porque eso ya lo sabíamos hacer en el nivel cero, que es el beginners e incluso en el nivel uno, que es el pasado a este. Entonces, continuando, la idea es que yo los voy a invitar a que ustedes con esta pequeña introducción que yo les di, sigan practicando el verbo to be. Pero, por acá más adelante, vamos a encontrar los otros tipos de verbos. Esto es vocabulario que también deben aprenderse. ¿Sí? ¿Cómo se dicen las décadas? ¿Cómo se dicen los años? ¿Las fechas completas? ¿Sí? Esto es un repaso del nivel cero y uno. Que para los meses solos, la preposición es in. For example, my birthday is in July. Para el año solo, también es in. Para la década también es in. Pero, para los días de la semana es on, on Fridays, on Wednesdays, on Thursdays, on Mondays. ¿Sí? Para la palabra fin de semana, on the weekend. Y para las fechas completas. Miren que acá en esta fecha solo está el mes. Solo el mes y solo el año se dice in. Pero cuando tengo mínimo mes y día, ya digo on. y si tengo mes, día y año, con mayor razón lleva on. Esto es un repaso del nivel cero. ¿Listo? Ahora entonces viene a hablar, vienen los otros verbos que no son el verbo to be. Y acá entonces viene otra explicacióncita que les voy a compartir. Y es, ah, voy a mirar cómo les explico de la mejor manera. Vamos a sacar, sí, llevémosla completa. Llevémosla a otro tablero. Ustedes miren pues, resulta de que si yo tengo, vamos a hacerlo fondo blanco para que me escriba negro. si yo tengo, si no tengo los verbos be, dejemos los verbos to be a un costado. Recuerden que en presente es amareis. Am, is, are. Y que el pasado es was y el de are es where. Aquí ya sabemos cómo se hace el pasado el verbo to be. Ahora, ¿qué otros verbos existen? Aquí tenemos el verbo lavar, call, que es llamar, cook, cocinar, open, abrir, close, cerrar, watch, observar o ver. Estos otros verbos se dividen en dos grupos. Entonces, también debemos entender eso. Y voy a ver si encuentro acá. Creo que la cuarta después de esta. Sí, acá tenemos un listadito, un cortico listado. Recuerden que si se nos acaba la reunión en diez minuticos, volvemos a ingresar otros diez minuticos porque son más o menos cincuenta que vamos a estar. Entonces, miremos. Acá yo tengo unos verbitos irregulares. Vamos a colocarlos en el mismo tablero para comparar. Entonces, vemos que incluso el verbo to be hace parte de los verbos irregulares. Entonces, para que eso nos quede bien claro, bien bacano, se habla de que un verbo es regular. Estos son regulares, regular verbs. porque cuando yo quiero hacer el pasado, solamente agrego ED. Véalo aquí. Eso es todo, mire. Regular quiere decir que es una línea recta, o sea, el patrón es el mismo, se repite el patrón en todos. Eso es lo que es regular. Mientras que irregular quiere decir que no cambia en algunos, en algunos más abrupto. Esto es una línea irregular. Entonces, ¿por qué hago la línea? Para que ustedes entiendan la diferencia entre regular y lo que es los verbos irregulares. Irregular. Entonces, todos los verbos regulares les agregamos ED y quedan en pasado. Ah, pues eso es votado, ¿sí o no? Ahí quedó bien. la única, digamos, el único aspecto que tenemos que tener en cuenta y que es de estudio y repaso y práctica es la pronunciación. Porque esto no suena ED. Si usted me dice WASHED, no le van a entender. COLED, menos. COOKED, el gringo va a quedar más gringo. OPENED, CLOSED, WATCHED. Eso no existe. Los verbos regulares, aunque es muy fácil escribirlos, hay que entender que tienen diferentes sonidos la ED. Hablo de la ED. Aquí esta ED va a sonar como una T. WASHED. Aquí va a sonar como una D, como la D. COLD. Aquí va a sonar también como T. COOKED. aquí como D. OPENED. Aquí como T. CLOSED. Aquí como T. WATCHED. ¿Sí? aquí falta un sonido porque son tres. Los tres sonidos de la ED. Los tres sonidos de la ED de los verbos regulares son tres. T. D. Y. ED. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan acá, les voy a compartir algo que estaba compartiendo con mis niños de un grupo que yo tengo en un colegio. Les compartía yo ayer precisamente a los teenagers les compartía esto. Voy a mirar acá en my workbooks. Estábamos en teenagers acá y estábamos en esta. en esta worksheet. Yo quiero que ustedes miren en este worksheet la pronunciación de la ED porque en realidad no es como se pronuncia el verbo. El verbo que estábamos viendo todos sabemos cómo se pronuncia WASH COOL COOK OPEN CLOSE WATCH Quiero saber es cómo pronunció la ED porque el profe dijo que ya no se puede decir WATCHED O COLED O COOKED Entonces ¿Cómo suena esa ED? Aquí está la clave y ojalá le tome el pantallazo a esto y aunque esto queda grabado sería muy bueno tenerlo por ahí guardadito. Se va a pronunciar como una T como una D como una D o como ID ¿Quién se va a pronunciar así? La ED ¿Cuándo se pronuncia como T? Cuando el verbo regular termina en P F K S S S H cuando terminan estos sonidos la ED va a sonar como una T Vamos a ver entonces estos ejemplos de este primer grupo de los verbos que terminan en estas letras y que suena como T la ED Miremos acá Ejemplos Escuchemos Helped 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 Es como después de la P poner una T Es como si aquí hubiera una T Esta T Kissed La sienten Kissed Laft Laft Escúchenla bien Laft Laft Washed Washed Finished Finished Danced Danced Looked Looked Watched Watched Entonces estos verbos que terminan en estos sonidos por eso fue que yo sabía de antemano que este era con T porque terminaba en SH Este que terminaba en L suena como D Este termina en K este en S y este en por eso yo sabía esto eso se logra con la práctica ahora cuando suenan como D la E D cuando la E D la sueno como una D cuando el verbo termina en estos letras o sonidos V porque la G en inglés como Garage o Beg también como Call mire que por eso yo sabía que Call Terminaban de lo mismo que la N Open Open para que acá está la N Open ¿Sí? La R la V la Z ¿Sí? O una vocal Entonces tenemos este verbo Si le quito la E D veo que el verbo termina en B Rob Rob El pasado queda como una D Robbed 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 Begged 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 Called Called Claimed Claimed Cleamed Cleamed Offered Offered Loved Loved Realized Realized ¿Sí ven? Entonces aquí sabemos que están en pasado porque se siente un sonido al final y ya queda la más fácil todos los verbos regulares que terminan en la letra T o en la letra D suena la E la E D suena Ed Escuchen este Wanted Wanted Educated Educated Ended Ended Needed Needed Entonces acá están las tres categorías ahora vamos a poner esto más pequeño para que se me vea al contrario más grande a ver no se me están viendo listo puede ser el navegador entonces aquí el ejercicio era Remind Reminded porque terminan de Reminded Believe Believed Much Muched Dressed Screamed entonces practicar esto es un muy buen ejercicio acá tenemos otra otro worksheet con la misma explicación y acá escuchen la diferencia entre este en presente Watch Watch y miren este en pasado Watched ahí es donde está la diferencia Watch Watched entonces en este ejercicio por ejemplo que yo les ponía a ellos yo pronuncio ah pero no me deja sino en Google Chrome luego les muestro eso es un ejercicio de pronunciación Listen Listened no sé si alcanza Listened a verla Listened miren el presente Shouted gritar Shouted Shouted Carried Carried Asegurar Se siente Ahí está la diferencia entonces cuando el verbo Say